Osdeli, Osdeli González. Osdeli González, muy bien. Este, voy Reina 2024, de la Comparesía de Asociación Charros del Pueblo. Este, pues sí, es una experiencia muy bonita, y pues, o sí, es muy cansado. Sí, claro. Pero, este, pues, se disfruta demasiado, y pues son tradiciones, que tenemos, pues, varios pueblos de Iztapalapa. Aquí es el pueblo de Santa Cruz, Melihuaco, y pues, este, ya se benefició mi reinado, y pues, todo muy bien. Ok. Oye, cuéntanos un poquito, durante el año, ¿cuántas presentaciones tienes? Ah, pues, primero es mi presentación de Reina, y saco otro vestido, y luego ya es la del Carnaval, salgo el domingo y el día lunes, y también después vuelvo a salir en el cierre del Carnaval, y cuando se vuelve a presentar la nueva Reina del siguiente año, y pues, no sé, son como cinco veces. ¿Cuatro o cinco veces, no? Sí, las que salgo. Tu vestido, ¿de qué eres? Ah, bueno, pues, este, este es una corona, que el día domingo me la dieron mis padrinos. Ok. Este, me coronaron, y, bueno, es, este, un vestido, este, griego. Ok. Y ahí los elementos como un bú, como... Ah, ¿qué elementos tienen? Trae, trae un bú, trae a, este, a una diosa, trae, este, a unos, este... ¿Soldados o qué son? No, este, los que tienen como que es un caballo, que es una persona, pero que es como un caballo. Ok. Un minotauro, son minotauros, y también creo trae, este... Es como una especie también como de medusa o qué es eso. Sí, claro. Ah, ya, ya. Muy bien, ¿y las plumas? Sí, bueno, este, esa parte es un, este, un penacho. Ok. Este, viene con un... Podría ser este que es un... ¿Otro bú? Un bú. Ajá. Y, pues, también trae las plumas que se conforman con el vestido. Ok. Más o menos como de cuánto pesará? Ay, no tengo ni idea, pero yo creo que más que... Yo creo que más de 10 kilos. Ok. Oye, ¿y cómo te sientes en este día que ya dejas el reinado? Bueno, se lo dejas a la reina de 2025, ¿no? ¿Hoy es el día? Sí, hoy es el día en que le dejo el... ¿Ya te sientes como satisfecha de haber cumplido o cómo así? Sí, claro, la verdad es que lo disfruté bastante. Y, pues, sí, muy cansado, repito. Pero, o sea, honestamente que mi reinado lo disfruté. O sea, me gusta mucho bailar. Entonces, realmente, aunque estaba muy cansada, lo disfruté bastante. Claro. Pero como cuando bailas como charra, bailas mejor, ¿no? Porque con el... Claro, porque pues no traes tanto peso. Sí, sí. Y simplemente la corona, pues, también es un elemento en el que pesa demasiado. Claro, claro. Entonces, sí, es como un poco incómodo, pero, pues, es algo que haces por... Pues, ahora sí, por gusto. ¿Desde qué horas te levantaste hoy, por ejemplo, para arreglarte y todo? Ah, hoy me levanté a las 6 de la mañana. Ok, ¿y de esa hora ya te empiezas a preparar? Ajá, me empezaron a maquillar a las 7 de la mañana. Ok. Y ya salí a las 4 de la tarde. Ya nada más, por último, un mensaje para las personas que te apoyaron. Me imagino que tu familia, tus amigos, no sé. Sí, este, bueno, pues, sobre todo a mis papás, a mi papá y a mi mamá, que, pues, me apoyaron en esto. Mi papá, pues, con muchísimo esfuerzo, pues, ahora sí que lo hizo y, sobre todo, pues, también era como algo que él quería, ¿sabes? O sea, es como que algo que estaba muy feliz y siento que... De que su hija la representaron. Claro. Y entonces, y también a mis padrinos, porque también mi corona fue un elemento muy bonito que también hizo mucho complemento de mi vestido. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues, damos un saludo a todos. Bye. Bye, chiquita. Bye. 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 ¿Cómo? Andrea. Andrea. Oye, Reina, ¿cómo te sientes? Bueno, te presentas para Reina de 2025, ¿no? Así es, es mi presentación para el Carnaval 2025 en Santa Cruz, mi banco. Ok. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te sientes? Nerviosa, emocionada y muy feliz. Ok. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace mucho querías ser reina o...? Sí, claro, desde hace más de 10 años, ya que mi familia es parte de la organización de la comparsa Sociedad de Charlas del Jot. Ok. Cuéntanos un poquito de tu vestido. Así es, bueno, la temática de mi vestido es de una guacamaya, inclusive, ¿tú escogiste que fuera guacamaya o cómo fue? No, sí, claro, eso es mi elección. Ok. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes participando desde niña, me imagino? Desde chiquita, desde los 7 años. Ok, muy bien. ¿Ahorita qué van a hacer? ¿Qué es lo que...? Bueno, ya recorrieron los calles de aquí de Santa Cruz, ¿no? Así es, estábamos en la casa de la actual Reina de la Reina 2024 y la venimos a dejar y ya después nos vamos a mi casa. Ok. Ok. ¿Y ahí en tu casa te vas a presentar o...? Se termina, bueno, es el cierre y ahí se termina. Ok, muy bien. Oye, pues, para invitar a la gente al Carnaval 2025, ¿no? Claro. Los esperamos el próximo marzo del 2025 en Santa Cruz, Neon, en Sociedad de Charlas del Jot. Gracias. Gracias.